Noche Crema 2024 Universitario de Deportes se enfrenta a Coquimbo unido Ya hemos visto la tarde celeste, hemos visto la noche blanquiazul Y el día de hoy toca reaccionar a la noche crema A ver si Universitario de Deportes logra una victoria o simplemente jugar bien Vamos Coquimbo, carajo Son malísimos los de Coquimbo No puede ser No Es de San Mariano Es de San Mariano No, no es San Mariano No puede ser Nunca lo vio Hermano No me jodas No, dale Ahora sí Qué mano Qué mano No, no, no Bien No seas imbécil No pueden salir jugando estos tarados No me jodas Saco una amarilla hermano Gracias Gracias Está adelantado, ¿no? No estaba adelantado No te puedes perder eso hermano A ver No, no estaba adelantado Sí, no hay falta No hay falta Qué malo que es Johansen hermano Qué mal pica Es malísimo Johansen No te lo puedo O sea Es jugarte a hacer la división igual Pero bueno Qué mal le picó hermano Mira Qué asco Adelanta ahí Sí, sí Tampoco te puedes fallar eso hermano Qué carajo Maldita sea Pero bien Bien Coquimbo Te digo Con este primer tiempo 100% seguro Bueno no No 100% 95% seguro Que estoy en una campeona No estoy asegurando que campeona alianza Puede campeona al cristal Tranquilamente Pero la U La U no campeona para nada Este torneo No hay chance de campeone Futbolísticamente Dale Sí No La madre Qué malito que sacó Grito Ah no, no lo tocó A ver Si la toca Si la toca Si la toca Qué lento que es Rivero Se acuerda Debut de concha En Universidad de Deportes A ver A ver de lo que nos perdimos De lo que nos han quitado Va a votar El fichaje bomba De Universidad de Deportes El hincha de toda la vida De Universitario El que no gritó los goles En el monumental En ese 4-1 El que no se burló De Universitario Cuando se dio campeón Y dijo que sus hijos Habían salido más campeones Que algunos Bueno Vamos a ver No puede ser No puede ser No te lo apoyarán No cobres nada Hijo de puta Ok Qué hace Haciendo el topollillo Este hijo de puta Qué hace Qué hace No puede ser No puede ser Buen pase de Celia Buen pase de Celia El centro atrás de Polo Y a la carrera El oreja El oreja Universitario O el centro de Polo La madre Sigue los cambios José Bolívar Y José Rivera En breve ingresarán Correcto El tiro libre Pero está arriba Sí No hijos de puta ¿Sí? No ¿Qué? No 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 El de abajo Qué robo hermano Qué robo Sí Abelita Polo Claro Va a ir con la pelota Julio Elceli La manda a la área Qué buen balón Va a pasar Bolívar El toca atrás El rebato al arco Uy 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 Aquí está Bolívar Un rey A ver de lejos La hace bien El rebato Está Qué grande Dorrealay Qué grande Qué grande Me vas a dar tantas alegrías Este año hermano Me vas a dar Me vas a hacer cagar de risa Este año hermano Qué grande Dorrealay Sí 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 Vamos Bolívar Carajo Eres mi ídolo Cómo te quiero Bolívar Qué puto golazo Qué golazo Qué golazo hermano Qué quiso hacer Es increíble hermano Es espectacular Él es el MVP del partido Es que es el MVP El número uno Me encanta Sí Lo disfruto Bolívar Sin ningún tipo de goce Juega el partido de Bolívar Entró demasiado bien Gran Gran ayuda para Coquimbo Ese tipo Salimos Salimos Segunda vez que lo intenta Hermano No te sal Bueno Termino el partido ¿Qué se puede hacer? Aquí en el estadio monumental 1 a 1 Bueno empate 1 a 1 Con golazo de Bolívar Este Nada Alianza Iba a decir Alianza Universidad Deportes Un equipo sin Concha y Selly Otro equipo con Concha y Selly La verdad Jugaron mejor Pero creo yo que están por debajo de Cristal y Alianza en este momento Más de Cristal que de Alianza Alianza quiero verlo un poco más Pero con lo que mostró Cristal en su presentación Cristal está muy por encima de la U Estoy 90% seguro que este año no campeona la U No estoy diciendo que campeona de Alianza Para mí está entre Alianza y Cristal Este No he visto más presentaciones Así que diría que entre esos dos La U tiene que mejorar un montón Entiendo que Concha y Canchita Van a mejorar Pero les falta No sé Intensidad Sangre en la cara O sea El primer tiempo estuvieron trotando todo el partido Pero bueno 1-1 Y nada Si les ha gustado la reacción Denle like Comenten Compartan Ayudan a crecer este canal con su suscripción Y así volveremos con más reacciones Si veo apoyo en este video Voy a seguir reaccionando A Universidad de los Deportes Ya en la Liga 1 Y posiblemente también en la Copa Libertadores Así que nada Esto ha sido todo Nos vemos en un próximo video Chau chau chau